Si te portas bien, hablan de ti Si te portas bien, hablan de ti No hay como comprender, no hay niña Por eso no me preocupa, la crítica es social Yo vivo la vida y a mí, los que me estén criticando Sean muy bien o no, yo sigo y sigo gozando Yo vivo la vida mía, trabajando eternamente Y aún siguen todavía, criticando a alguna gente Si te portas bien, hablan de ti Y si te portas bien, hablan de ti No hay como comprender, no hay niña Por eso no me preocupa, la crítica es social Yo vivo la vida y a mí, los que me estén criticando Yo vivo la vida y a mí, los que me estén criticando Yo vivo la vida y a mí, los que me estén criticando Yo vivo la vida y a mí, los que me estén criticando Yo vivo la vida y a mí, los que me estén criticando Yo vivo la vida y a mí, los que me estén criticando Yo vivo la vida y a mí, los que me estén criticando Yo vivo la vida y a mí, los que me estén criticando Yo vivo la vida y a mí, los que me estén criticando Que siempre vivo gozando Que siempre vivo gozando Algo se te ahorra el gozando Que el tiempo está pasando Que siempre vivo gozando Es la vida que uno llora Tras la vida fácil y la vida Que siempre vivo gozando Porque dice que la cosa está fácil Que el sen se está equivocando, mamá Algo se te ahorra el gozando Hasta que ahora en el ronco de Chilova Y así la combina Algo se te ahorra el gozando Yo siempre vivo gozando Yo siempre sigo Mami va a ser el gozando Algo se te ahorra el gozando Yo siempre vivo gozando Mami vas a tener en el ronco de Chilova Eso será el gozando Yo siempre vivo gozando Yo siempre vivo gozando Yo siempre vivo gozando Y como se me gana . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!